Royce, Too Strong Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y te lo hice Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel, que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos, que nos importa poco Hacernos ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se enterará A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se enterará Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Buenas de go Buenas de vida Yo sé que el lado Ya es un pichón Buenas de go We're getting louder Let's make it go Let's lose control Siento el ritmo Buenas de vida Buenas de vida I wanna see ya I wanna see ya Buenas de vida 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 Andamos buscando una latina Creo que la encontré yo y ella Hicimos un click Regia Pueblo largo Christian Dabutón, cartera Gucci, bella, bien chico Líderes con la diva, combinación así va a ser juntar los boys Creando otro hit Damas y caballeros, suben las manos arriba Sigan intrusiones, cero presiones que fluyan tus emociones Doubleweight Records Y déjate llevar por el beat Que no vaya que se vaya, dale reestrella Amigo, pasate de la raya Tú eres la dura dura, tú tienes a ella Révame un beso, Asunty no falla Let's ignite this fire up Cross the world, we take it up Let me hear you streaming out When I say go, when I say niemel To break it low, let's lose control When I say go, we're getting louder Let's make it No, let's lose control Si es el ritmo Mami, me gusta cuando me provocas Tu pelo, tu piel y tu boca No mueve de pies a cabeza Como loca Dicen que la música sigue y no para Yo la miré directo a la cara Y le digo que me siento hot, hot, hot Soldura negra Dale eso al suelo Mucho calor Sudándote el cuello So pay attention to me Cause tonight I'm the teacher When I'm on the floor My hips are in charge So follow the moment And just let it guide you Mi gente sexy Let me hear you say yeah 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 Olé 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 ¡Ago de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida! Gracias.